La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, no, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, estoy llorando No lo puedo creer Ay, 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 ay Saludos, saludos Con mucho cariño, gracias Y mi gente, dime que te abre ya ¡Góselo! 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 ¡Qué rico! ¡Y arriba las tujeras! Saludos ¡Ay, sumo, gracias!